Hola, bienvenido al módulo navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenidos digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta parte voy a presentarte las pautas iniciales de la presente asignatura. Veremos la competencia general que esperamos puedas desarrollar satisfactoriamente. Veremos los temas a tratar en el curso desde una perspectiva bastante amplia, así como indicaciones del sistema de evaluación junto a otros detalles adicionales para que puedas iniciar de la mejor forma este curso. Tenemos la siguiente competencia general de la asignatura. Al finalizar el módulo, el participante podrá planificar y delimitar su necesidad de información para generar una búsqueda eficaz en recursos de información confiables y pertinentes. Esto se refiere a que para obtener buenos resultados de búsqueda, sea cual sea nuestra necesidad de información o tema, debemos ser capaces de estructurarlo, especificarlo y ordenarlo, de tal manera que los sistemas de información o interfaz de búsqueda con que nos comunicamos, que puede ser desde un buscador como Google hasta una base de datos académica, puedan interpretar correctamente lo que deseamos encontrar y nos arroje resultados que puedan satisfacer nuestra necesidad de información. Esta capacidad de interrelacionarnos o comunicarnos eficazmente con la interfaz de búsqueda es el propósito de esta competencia. Al iniciar el curso, veremos que el diseño de una estrategia de búsqueda de información tiene hasta cuatro fases o momentos. En esta asignatura, específicamente veremos las dos primeras, la planificación y la ejecución de la estrategia. La planificación es la parte más extensa y nos tomará dos semanas desarrollarla. En ella veremos todos los aspectos importantes previos a realizar la búsqueda de información. Contextualizaremos nuestra necesidad de información, escogeremos los mejores términos y operadores de búsqueda y analizaremos las fuentes de información. En la segunda parte, vamos a aplicar lo aprendido en la planificación. En fuentes de información recomendadas, tanto las de acceso abierto de fuentes confiables como los recursos disponibles en el JAR de información o biblioteca. Con respecto al sistema de evaluación para esta asignatura, esta consta de dos partes, la evaluación teórica y la evaluación práctica. En la evaluación teórica se calificarán los foros formativos que tienen un peso del 20%, y en las autoavaluaciones también tienen un peso de 20%, en donde se considerarán hasta tres intentos, tomándose en cuenta la nota más alta. En los foros queremos que, a partir de los temas tratados, puedas conectarlos con tu experiencia del día a día y reflexionar sobre ello. Y las autoavaluaciones no deberían presentar un inconveniente si es que estás al tanto de las sesiones que desarrollaremos y el material compartido. En el caso de la parte de práctica, se va a presentar un producto académico que equivale a un 60% de la nota final. Es el porcentaje mayor que nosotros tenemos. Básicamente consiste en plasmar en algo concreto los temas interiorizados para que, a partir del curso, puedas ir creciendo y convertirte en un experto en búsquedas de información. ¿Por qué es importante diseñar una estrategia de búsqueda de información? Esto se refiere a que muchas veces nos enfrentamos a buscar información por alguna necesidad, que puede ser personal, profesional o laboral, y nos agobia la gran cantidad de información disponible en internet y o en base de datos, y no sabemos cómo efectuar la búsqueda ni dónde. Es imposible procesar todos los resultados que podamos obtener, y esto puede ser bastante frustrante. Pues bien, para ello es necesario crear o diseñar preliminarmente una estrategia de búsqueda que nos permita especificar y delimitar nuestro tema de investigación y encontrar los términos de búsqueda más eficaces para navegar correctamente en las fuentes de información disponibles. Recuerda que esto es el inicio de un proceso, una introducción básica para elaborar una estrategia de búsqueda eficaz. Queda mucho aprendizaje autónomo de tu parte e investigar más, ya que las fuentes de información crecen y van cambiando constantemente. Te deseamos muchos éxitos en el desarrollo de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!